... Han sido días muy difíciles. A veces en esta familia nos miramos las caras, a los ojos, y vemos doloridas y agotadas nuestras almas, deseando que todo esto fuera una pesadilla. Como si fuéramos a despertar y Felipe viniera entrando por la puerta con su risa y su voz, con broma y cariño. Poco a poco y golpe a golpe, todo se ha ido poniendo en su sitio. Somos 21 familias que compartimos el mismo dolor y su dolor es nuestro dolor. Su incertidumbre, la nuestra. Su esperanza, la misma. Y nuestro consuelo, el de todos. Porque en ese vuelo directo al cielo iba un ramillete de seres enormemente generosos. Y desde aquí, queremos mandar todo nuestro amor y apoyo a estas familias. En estos días nos hemos sentido muy acompañados por el calor que tanta gente nos está dando. Gracias de verdad por todas las muestras de cariño, por todo el profundo sentimiento con el que han compartido con nosotros esta pérdida. Porque de verdad se nos llenan los corazones al ver que Felipe fue una parte tan grande de tanta, tanta gente. Es tanta la gente que se nos ha acercado con su amor por nuestro hermano que ya no podemos decir que es nuestro. Nos ha desbordado del todo su presencia en el corazón de miles y miles de familias. Y solo podemos sentir un enorme agradecimiento. Gracias de verdad por todo ese amor que estamos recibiendo. Felipe agradecía la vida. Y su vida en cada uno de nosotros ha sido un inmenso regalo de humor, de esperanza, de valor, directo del corazón, porque todo lo que hacía mi hermano lo hacía desde ahí, desde el corazón. Gracias también por la entrega de esta que fue su casa y todos los que ellos aquí compartían su vida con Felipe. El día a día en TVN. Este no solo era su lugar de trabajo. Era su segunda familia. En esta casa también vivía y amaba a los suyos. Aquí se entregaba en alma y cuerpo porque era más que una vocación para él. Era un hogar y un equipo de compañeros que le hacían sentirse sumamente realizado y querido. Un hombre no pertenece solo a su familia de origen. Pertenece a aquello a lo que ha entregado su vida. Y Felipe se entregó con dedicación, cuidando a su equipo y dando lo mejor de sí y dando lo mejor de sí siempre. Un místico antiguo escribió si has vivido un instante de amor verdadero, tu muerte nunca será una derrota. vida. La vida de Felipe no lo es. Amar por obligación no tiene mucho mérito, pero el que se alcanza a dar cuenta de la realidad de la que somos parte, ¿cómo no va a comprometerse con ella? ¿cómo no va a amar? Felipe fue un niño con mucho talento, con una vida interior enorme, fiel a sí mismo y a su espíritu. un chico que con sus veintipocos se presentó una vez a la madre de su polón con un loro en el hombro, con una naturalidad sobrecogedora y un encanto especial. Por eso dejaba su esencia impresa en todo. Fue un adolescente rebelde, el que no se conforma con repetir lo que le han dicho, que quiere ver, descubrir y sentir por sí mismo, que no se asusta con los conflictos. Para él, la verdad era más importante que la conveniencia. Llevaba en su espíritu el don de la grandeza del alma y la generosidad. Aquí había algo de la herencia de sus padres. Jorge, que era su apoyo permanente, su pulso firme y su conexión con el mundo del campo. En Felipe también está presente el espíritu de nuestra madre, María de la Luz, con su amor libre y valiente que está y siempre ha estado con nosotros en la unión de los hermanos. Los hermanos influyen, los padres influyen, la historia influye, pero la individualidad es un misterio más profundo. Y aquí está muy presente la isla de Juan Fernández. Nuestro hermano la descubrió con 16 años, elevando sus cumbres y riscos como un grito de la naturaleza en medio de la inmensidad. Él tenía 16 y siempre quería volver. Allí maduró su identidad profunda de hombre bueno, desprendido y sabio, amante de la naturaleza. Con ese toque a los Robinson cruzó. Felipe sabía estar solo. Ese es un don que nace de la fuerza de espíritu, pero desde el fondo de su ser amaba a la gente. Sabía mirar a la gente, sabía escuchar a la gente, sabía darse cuenta de la realidad de los demás. Un país es naturaleza y es historia, pero fundamentalmente es su gente. Como decían antes, pudo haberse ido fuera con parte de su familia en el extranjero, con muchas ofertas tentadoras de trabajo sobre la mesa, pero siempre decidió quedarse en el país que amaba, en TVN que llegó a ser su casa, con la gente que en todas partes de Chile le quería y le sigue queriendo. Pero el amor necesita madurar para dar sus mejores frutos y el amor no madura por el mero paso de los años, ni por esposarse convencionalmente, ni por tener o no tener hijos. El amor madura por la generosidad de la entrega, por la capacidad de abrir las rejas de los prejuicios, por aprender a comprender y aceptar las diferencias. No tanto por ir en contra de algo, sino por la entrega para ir a favor, en defensa de lo que el espíritu encuentra justo. Finalmente, el hito máximo de la madurez, lo que alguien llamó el privilegio de los dioses, el perdón. El refrán dice que errar es humano y perdonar es divino. Felipe fue un amigo, hijo, hermano, leal y generoso. Supo vivir un profundo conflicto adolescente con la partida de mamá y segundos matrimonios de su padre y de su madre. y les perdonó de verdad, de corazón, con el amor y la aceptación incondicional de un hijo noble. Porque él sabía y sabemos que no somos perfectos. Felipe ha sido y será siempre una parte fundamental en esta unidad familiar. porque siempre seremos seis hermanos. La muerte no puede quitar lo que el amor ha puesto en su sitio. La muerte no es una derrota cuando se cumple el destino del que mucho amó. Felipe murió en un acto de servicio, servicio al país que amaba, a la gente que amaba, a la profesión que amaba, a esa pequeñísima isla que amaba tanto y a la que volvía con frecuencia esta vez para cumplir su destino. Estoy segura que en ese momento final todos los que le queríamos íbamos con él. En ese avión no solo iban 21 personas, iban muchas familias, iba todo un país. todos arriesgaban en ese vuelo quizás sin saberlo definitivamente mucho más de lo que nosotros habríamos querido. Todos iban a prestar servicio a dar lo mejor de sí mismos buscando mitigar el dolor ajeno. Eran amantes de la vida y la realidad de nuestro país. Ciertamente una compañía magnífica para cruzar al otro lado. Estamos en este bellísimo mes en que florecen los ciruelos. Todo va girando en este mundo. Es el momento de los cerezos en flor en Japón. Es el mes de nuestra fiesta nacional. Brota la vida, brota el amor y la libertad. En la tradición sintoísta dicen que con la belleza de la primavera se abre la gran puerta que comunica el cielo con la tierra. Queremos pensar que es así. Que justamente ahora esa puerta está abierta de par en par. Que ellos, los que ya están al otro lado, nos están pidiendo a todos que sigamos haciendo vidas dignas y valientes, profundamente generosas y solidarias. Con todos sus amigos magníficos, con toda esta gente que tanto le quiere, nos quedamos nosotros aquí un poco más, solo un poco más. Ojalá Dios lo quiera para hacer de este mundo que a veces tan injusto un lugar un poco más habitable para el amor. En nombre de mi hermano Felipe y de toda su familia, gracias a todos de corazón por compartir este dolor y esta esperanza. gracias. 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 Gracias.